No hay circulante. ¿Qué de cierto hay en eso y qué hay que decirle a la población, por favor? Tudo mucho que se contradizcan. Decían que la semana pasada se aprobó dos proyectos de ley que es de Escoma, Pacobamba, Pacobamba, Charazán y el desarrollo al norte paseño. La ley se aprobó en unanimidad. Ni uno ha votado en contra. Y cuando ya salen de la sesión, entonces hablan otra cosa. Yo creo que no están serios, ¿no? Tienen que ser serios con los préstamos que se han hecho. Solo hacemos los préstamos según la capacidad de deudamiento. Entonces yo creo que se está cumpliendo con todas las normas que se deben hacer. ¿Hay capacidad entonces de nuestro país para este nivel? Hay cierto tope del techo que se debe prestar. Nadie nos puede prestar si no tenemos el techo presupuestario, si ya no nos endeudamos. Entonces es así. Ha sido una niña de aprobación estas préstamos. No es mucho dinero, senadora, porque también hay que recordar que para el censo nos prestamos casi. Como 120 millones de dólares, ¿no? Obviamente, pero no son los préstamos ahorita lo que se ha aprobado, como lo había dicho, dos tramos. Esos tramos son el desarrollo del departamento, la integración a nivel nacional. Son los desarrollos que nos van a llevar al progreso. Entonces no se está endeudando en cosas que no se deben. Más al contrario, las prestaciones del CAF, de otras instituciones, son para cosas que van a llevar adelante en la economía. Senador, en otro... Senador, en otro...